No, mi caidimedra es que en la televisión ya no hace nada bueno. Hola niños, aquí Amigui otra vez, ya saben, molestando como siempre la hace. Y yo me dije, no tengo otra cosa que hacer. No, no tengo otra cosa que hacer más que criticar todo lo que pasa en la vida, es cierto. Si tengo vida, tengo que trolear a alguien, no sé. Y qué mejor de trolear a la vida, ella no se queja tanto. Bueno, hablan de troles, de troleos, ¿por qué les gusta joderme? Es algo que uno nunca entiende. Yo ya, gracias a Dios, ya no tengo troles, como que entenderlo en indirecta, ¿no? Así como, me vale madres. Es inútil intentar decirme algo, seguiré haciendo lo mismo. A veces sí, ya como que... Que me siente impopular, güey. No, 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 no. Este... Bueno. Hablemos de... De la televisión. ¿Cómo ha cambiado durante todos esos años, no? La televisión, los programas de televisión, hasta incluso los personajes animados. Yo me acuerdo todavía que cuando era joven, así peque y mope de inocente, todavía veía caricaturas muy bonitas, ¿no? En la televisión, sí. Yo no sé qué de bonito tenía la rara René con los pinches ojotes, ¿no? Pero bueno. Este... Eran bonitas las caricaturas en aquel entonces, y traumáticas, de hecho. Sí, me he dado cuenta también mucho de que... Los juegos de video que jugaba en ese entonces, también eran unos juegos muy bonitos. Sí, sí, padrísimos, güey. Quedabas bien traumado, ¿no? Eres un niño infeliz, güey. Te quedabas todo frustrado porque no podías ganarle a la pinche máquina, ¿no? O sea, te podías estar ahí horas y horas y horas, y la pinche chingadera no funcionaba, ¿no? Pero eran muy bonitos. Y eran parte de la historia que teníamos que compartir con el mundo. Sí, sí. De nuestra infancia infeliz. Y de las cajitas infelices que comprabas en McDonald's. Así como. Este... Pues es que mucho ha cambiado todo lo que hemos visto. Por ejemplo, a mí, en mi caso particular, no me gustan las nuevas caricaturas que han estado sacando. Desde que apareció Brad, dije... ¡Es el declive de la animación! Bueno, a mí, en particular, no me gustan los personajes, están como que muy raros. Entonces, prefiero a Barbie. ¿No? ¿Sí? Sí me pasó, digo, bueno, de eso, prefiero a Barbie. Entonces, este... Ahora ya están metiendo el furry, ¿no? Ay, el furry está cabrón, ¿no? Por lo menos a mí no me gusta. Hay mucha gente a la que le gusta, inclusive. Yo me quedo sorprendida porque hay personas de mi edad un poquito más chicas. Que dicen... ¡Es que está padrísima, güey! ¡Ah! ¡Me cojo en los pantalones! No, así, nada, yo... Bueno, ¿no? Cada quien sus gustos. En que se rompen géneros. Yo soy un poco más... El lado... No sé. Oye, sí, bueno, yo era fanática de los X-Men, ¿no? Inclusive, también mi mamá en una ocasión me llegó a decir, ¿no? Tú en un cuarto de princesa nunca quisiste. Tú en un cuarto de princesa jamás en tu vida pensaste en eso. Como que es más feliz en una pijama de Superman corriendo por todos lados con una capita roja que un cuarto de princesa, ¿no? O sea, si yo no soy muy fan tampoco de todo ese tipo de muñecas. Si tengo muñe... Si llego a tener... Bueno, si llegué a tener muñecas de ese tipo. Si tengo todavía tres muñecas Barbie, que fueron todas las que tuve en toda mi vida. Es porque... Porque Dios es grande, güey. Porque necesitaba tener una pinche mona, güey. Bueno, las necesitas, eres niña, ¿no? Está bien. ¡Está bien! Yo tendría a mi mona. Pero realmente a mí lo que más me gustaba y me llamaba la atención eran los carros y las carreras. Sí, claro. Hasta la fecha todavía los juegos de video sigo jugando carros y carreras, ¿no? Es algo que me llama la atención. Eso es Luladuches. Es decir, Luladuches. El one for one. Es decir, a huevo, güey. Bueno, algunos otros juegos que son demasiado infantiles, dicen algunos. Y bueno, el caso es de que regresando al tema principal de la infancia. Es de que, sí, realmente yo me quedo hasta sorprendida, como un poco impactada, ¿no? Así que, bueno. Y las niñas quieren ser como sus personajes favoritos. De, ¿qué pido, güey? No sé. Ojalá te enseñara algo bueno, hija. Algo así. Sí, sí, sí. Sí, pequeño. Sigue soñando, mi niño. Así como de, ojalá fuera cierto, ¿no? Que todo lo que uno me descarga a todos puede ser real. ¡Yo quería ser Link! Yo me acuerdo que yo quería ser Link. Yo quería que me tragara la pantalla de televisión, güey. Y llegara a un mundo mágico. Así bien drogado, bien marihuana, güey. Y entrar y volverte Link, ¿no? Así de, yo voy a salvar a la princesa Zelda. Así de, güey, primero enfócate. Es princesa, no príncipe. Es algo así, güey. Enfócate, enfócate. Piensa, güey. Piensa. Aparte, ¿en qué pinche planeta va a pasar eso, no? No va a pasar como en Mario Bros, güey. No te vas a meter en una pinche tubo, güey, de cañería. Y vas a llegar a otro planeta donde están los honguitos, güey. Yo amaba a los honguitos, por cierto. Pero bueno, en mi mundo infantil eran así cosas muy raras las que tenía en la cabeza. Inclusive yo también quería, en mucho tiempo, tener un osito cariñosito. Que jamás me cumplieron ese osito cariñosito. Pero sí tuve a Raymond Bride. No sé por qué. Raymond Bride me da miedo. A la fecha me da miedo. Todo lo que me gustaba de Raymond Bride era... El caballo. ¡Starlight! ¡Starlight! Se llamaba el caballo. Creo que se llamaba Starlight, ¿no? ¡Starlight! Y Starlight corría arriba de un arcoíris, güey. Y me acuerdo que una de mis primas me dijo... Yo antes creía que todos los caballos eran así. Fue inevitable la risa. Después de eso, ¿verdad? Este... Sí, es Starlight. Creo que sí es Starlight, se llama. Y era de todo lo que me gustaba de la pinche caricatura. Era el caballo, güey. Era todo su atractivo visual. El personaje que se parecía a Rosita Fresita en la actualidad. No me gustaba a Raymond Bride. No me gustaba a Raymond Bride. De hecho, inclusive mis personajes favoritos eran los malos, güey, de la serie de Raymond Bride. ¿Cómo puede ser posible? No sé, pero eran los chingones en toda la pinche serie. Los de Raymond Bride, ¿no? Los malos de Raymond Bride. Nunca ganaban. Nunca, nunca les pasaba. Pero era la gente negativa, ¿no? Era la gente que vivía realmente en este planeta y en este plano astral. Como que todas... ¡Ah, sí! ¡Somos muy felices! ¡Todos somos muy felices! ¡Y vamos a cantar felizmente! Y de repente ellos aparecían así como... ¡No, la vida no es feliz! No, así de nada, así de nada. Ok. Ya fue mucho de Bride mío, ¿no? Así es que casi, casi me faltó un poco así. Pero yo me acuerdo mucho de eso y sí me traumó, güey. Porque también me gustaban los ositos cariñositos. ¡Ay, sí! No me gustaba el malo, güey. Desgraciadamente porque el malo era muy feo, güey. De hecho, ni siquiera forma tenía. Entonces, ese malo no me gustaba nada. Me gustaban los ositos cariñositos. Y cuando agarraban y con sus panzas, güey, lanzaban así poderse... ¡Un oso no lanza luces de la panza, güey, no! Ni siquiera ni 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 de peluche, güey. Pero uno estaba fascinado, sí, güey. Y vamos a ver, ¿qué? Cuando decían, ¿no? Que por el poder de los ositos cariñositos, güey, y ganaban el día, ¿no? O sea, series estúpidas. Todo era de superhéroes, güey, en ese entonces. Entonces, yo creo que por eso era feliz corriendo con una pinche capa roja y una pijama de Superman por toda mi casa. Que estar vistiéndome a la princesa y jugando con cosas que realmente ni a la fecha ni ocupo. Entonces, si nos... ¡Vamos a dominar al mundo! ¿No es eso? A mí me quedó muy, muy grave. Pero bueno. ¡Starlight! Ya no me voy a poder quitar Starlight de la cabeza y abrir Monbride, ¿no? No, qué cosas. Bueno, sale ya, ya, ya. Es mucha estupidez. Adiós. Ahí nos vemos luego. La próxima vez. Les hablaré de los pitufos. Para que les dé miedo. Bueno, yo no veía los pitufos. Yo veía a los otros, los que eran del agua. ¿Cómo se llamaban? ¡Esos cabrones! No, sí, sí. Y que nunca vi la serie completa. Ahora que me estoy acordando, jamás supen que acabó. Eso fue algo traumatizante. Y si se preguntaban si yo veía a Hanna Barbera, sí, veía a Hanna Barbera. Pero nunca me emocionó tanto. Y tampoco fui así como que muy fan de Hanna Barbera. Solo veía a los pica piedra pequeños. Y mi papá se parecía a Pedro Pica Piedra. A la fecha se siguió pareciendo a Pedro Pica Piedra. Inclusivo hasta el Lopanzón. Pero bueno. Ese es Harina de otro costal. Ahí nos vemos luego. Y bueno, ya les contaré más anécdotas. ¡Estamos de mi infancia en algún otro momento! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!